Muy buenas, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Yo en esta ocasión, como podéis ver en el título, vengo a traer a los productos terminados del mes de marzo. No, de abril. Ya no sabemos ni en el mes que estamos con toda esta movida del confinamiento. Pero bueno, es del mes de abril, ya estamos en mayo. Y nada, tengo cositas tanto de pelo, de cuerpo, de rostro, tengo infusiones, tengo algo de aromas, en plan de ambientadores, tengo cositas de mano. Así que si queréis ver los productos de cada una de las categorías, seguid ahí y continuad viendo este vídeo. Antes de empezar, os cuento que si queréis saber cómo he hecho este look que llevo en este vídeo, vayáis al vídeo anterior porque ahí lo tendréis totalmente detallado con los productos y todo, todito, ¿vale? Así que ya sí que sí, vamos a comenzar y lo vamos a hacer, pues como siempre, por el pelo, ¿vale? Tengo este champú, que por cierto huele estupendamente, tenía muchísimas ganas de probarlo y la verdad es que me ha ido genial. Es el del Vive, de la gama de aceite extraordinario, que no me salía, y es un champú para cabello muy seco, ¿vale? Entonces si tenéis el cuero cabelludo, por ejemplo, graso, no lo recomiendo porque deja el pelo muy hidratado, digamos, nutrido, nada pelmazado y bastante suelto. La verdad es que a mí me ha gustado bastante, ya os digo, y con un olor súper rico. Lleva una mezcla de 6 aceites de flores preciosas y, ya os digo, da mucha suavidad, mucho brillo y a mí me ha encantado, la verdad. Quiero probar el aceite como tal, a ver qué tal, pero lo que es el champú, genial. Hablando así de cabello seco o rizado en este caso, os destaco esta mascarilla, que es la de la gama naranja, que lleva papaya y... ¿qué más? Papaya y flor de la pasión. Es para cabello rizado u ondulado y evita el encrespamiento y además nos hidrata, nos da suavidad, nos permite desenredar tranquilamente el pelo y a mí, junto con la amarilla, son mis dos mascarillas favoritas de Mercadona. La amarilla es la que tengo ahora mismo en uso y, ya os digo, me va exactamente igual de bien que esta. Así que, si tenéis el cabello rizado y pretendéis hidratar y que os ayude un poco a desenredar, os irá estupendamente bien. Más cositas. Otro producto que os voy a recomendar y que ya lo habréis visto destacado en más vídeos es este de aquí, el Unique One de Revlon. Es un producto que recientemente lo he descubierto y me ha fascinado. Me encanta porque me permite sellar las puntas y evitar que se abran, evitar que se rompa el pelo con más facilidad. Aparte, es un 10 en 1, tiene 10 beneficios, entre ellos evita el encrespamiento, también ayuda con los rayos solares, es decir, que nos lo podemos poner incluso para ir a la playa y a la piscina. En fin, tiene un montón de beneficios bastante buenos para nuestro pelo. Este en concreto es el de flor de loto, pero tengo entendido que está, además del original, uno de té verde y luego hay otro de coco. El de coco yo no lo he visto, pero el de té verde sí. Y este la verdad es que huele muy bien. Ya os digo, este es el de flor de loto. Perdonadme porque no sé qué me pasa en la voz. No sé, a veces se me va un poco. Pero bueno, sale por unos 6 o 7 euros y la verdad es que es un tratamiento para el pelo maravilloso. Me ha encantado y sí que cumple lo que promete. Otro que me ha gustado muchísimo y que es un tratamiento más tipo nocturno para ponérnoslo antes de ir a dormir y que actúa durante toda la noche ya que es un elixir reparador de noche. Es este de la gama Eleo de Oriflame. Este producto, si no lo habéis probado, es fascinante. La verdad es que a mí todos los productos de la marca Oriflame bueno, de la gama Eleo, perdón, de Oriflame me van muy bien. Este es como el segundo que utilizo y estuve también utilizando el antiencrespamiento que era en el mismo formato, el mismo botecito, pero en tono marrón. Y me ha ido igual, igual de bien que este. Me ponía dos pulsaciones en la mano, las repartía y calentaba el producto y me lo aplicaba de medio a punta todos, 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 todos los días antes de irme a dormir. Si no sois constantes, obviamente este tipo de tratamientos no van a funcionar. Entonces ya os digo, este os lo recomiendo mucho y me lo guardo para un próximo vídeo que tengo en mi cabecita. Pasamos a rostro y tengo que enseñaros estas dos cremitas. Son dos cremas hidratantes, pero se diferencian en que esta, aparte de las marcas, no son las mismas. Esta es de L'Oreal, es decir, de Garnier, perdón, de la gama Bio, de Garnier, y es la de la gama de Lavanda. Y esta es de Payot, es de la marca Payot. Y es la Hydra 24 Plus Creme Glaze, o glacé, o no sé exactamente cómo se pronuncia, pero las dos, ya os digo, son hidratantes. Esta ayuda con las ruguitas, las líneas de presión, en fin, aporta agua al rostro, es decir, aporta hidratación y nutrición. Y esta es, digamos, el mismo concepto, pero esta es más para pieles secas y maduras, ¿vale? En verdad, ambas son para pieles maduras, pero esta, yo tengo la piel normal mixta, con tendencia acnéica, y la he podido utilizar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces esta, para pieles, ya os digo, incluidas las mixtas, huelen súper bien los productos de Payot, son también de productos, tienen ingredientes naturales, y todas estas cositas, y ya veis que está totalmente rebañada. Pero esta no la recomiendo para pieles normales mixtas, la recomiendo, ya os digo, para secas y maduras, porque yo me la intenté poner, y fue nefasta, ya que me salieron granitos, y tuve que dejar de utilizarla, entonces, la he estado utilizando la madre de Javi, ya que se la pasé, y me ha comentado que le ha ido muy bien, ella tiene la piel muy seca, y dice que le ha encantado, que le ha ido muy bien, y que hoy sí que la repondría. Entonces ya os digo, ahí os dejo dos opciones, para dos tipos de pieles diferentes. Pasando al contorno de ojos, os enseño este, de Martina Gerhard, que siempre me equivoco con el nombre, y digo Emma, pero no, es Martina Gerhard, es el de aguacate, este producto es súper denso, es muy consistente, ya que está formulado, a base de mezcla de aceite, y mezcla de manteca. Tiene aceite de almendras, tiene manteca de cacao, tiene manteca de carité, si no me equivoco, en fin, tiene agua, tiene glicerina, tiene un montón de cosas hidratantes, para la piel tan finita, del contorno de nuestros ojos. A mí me ha encantado, huele súper bien, pero con una mínima cantidad, vamos, con una almendrita, y no exagero, con una almendrita, lo que es nada y menos, tenemos para todo el contorno. Como veis, está totalmente gastado, me ha durado un montón de tiempo, como unos 3-4 meses, porque es que de verdad, con mínima, mínima, mínima cantidad, se expande, y se extiende muchísimo. Nos aporta mucha, mucha agüita, a esta zona, eso sí, yo lo recomendaría, para por las noches, ya que, tarda en absorberse, es decir, que va cogiendo, la zona, de poquito en poquito, y así, nos va renovando, el contorno de los ojos, pero, es espectacular, la verdad, es que me gusta mucho, y quiero probar, el que hay fluido, pero, el de la misma gama, el de aguacate. Y ya, termino con desmaquillante, en cuanto a rostro se refiere, con este, que aunque lo veis lleno, no está, lo que es el producto, del envase que os enseño, que es el desmaquillante, de ojos monofásicos, de Diadermin, era un liquidito azul, bastante ligero, bastante líquido, que a mí me funciona, súper bien, para desmaquillar los ojos, se lleva, y arrastra, absolutamente todo, tanto máscara, productos de larga duración, productos waterproof, todo lo que queráis, se lo lleva. La verdad, es que me ha gustado mucho, pero, el líquido que contiene, ahora mismo, es un desmaquillante, bifásico, casero, que yo he realizado, en mi casa, con los productos, que yo tengo, y lo podéis ver, porque está en mi perfil, de Instagram, ¿vale? Así que, si no me seguís por Instagram, os recomiendo, que lo hagáis, porque os doy, a veces, recetillas caseras, y otras veces, bueno, pues os comparto, cositas varias. Así que, ya os digo, este sí que lo repetiré, porque lo que es el producto, de este formato, me ha encantado, y como digo, este me lo reservo, porque lo estoy utilizando, con el desmaquillante casero, que yo me he hecho. Paso, a cuerpo, ¿vale? Y, en cuanto a cuerpo, tengo que enseñaros, estos dos geles, uno de ellos, que es este de aquí, es un baño de burbujas, que yo, me encanta, y lo cojo, de vez en cuando, en Oriflame, sacan, de vez, cada Navidad, o, cada Primavera, suelen sacar, una edición limitada, de, de baños de burbujas, o bien, en formato de litro, o bien, en este tipo de formato. Este en concreto, es de vainilla, y canela, y la verdad, es que, funciona muy bien, cuando nos damos, nuestro baño relajante, o bien, cuando ponemos, en remojito, los pies, lo podemos echar, y nos ayuda, a, a, desestresar, el cuerpo, digamos. Yo lo hago, ya me gustaría hacerlo, un poquito más, pero no, solo lo hago, una vez cada, 15 días, una vez al mes, o cosas así, porque, tenemos que ser conscientes, con el medio ambiente, y no se puede más, pero, sí que lo recomiendo, hace bastante espumita, huele genial, y ya os digo, repito, cada equis tiempo, cuando van saliendo, las ediciones limitadas. Por otro lado, tengo este gel, que huele a praliné, que te mueres, huele a toffee, a mí me huele a toffee, a lo que es, caramelo, de este pastosito, tipo, verters original, y la verdad, es que, es una alegría, ducharse, con este tipo de productos, así que nos transportan, y llenan el, perdonadme, pero, se me va la voz, me ahogo, y ya os digo, nos transportan, y nos llenan, todo el baño, de un aroma, súper bueno, que, que merece la pena, gastarse los 3,40, que vale, este formato, lo podéis encontrar, en Carrefour, lo podéis encontrar, en Maquillalia, es de la marca, Cotage, es una marca francesa, de geles, la verdad, es que tienen, un montón de aromas, súper bueno, por otro lado, vamos con desodorante, este, lo paso rápido, porque ya os lo he enseñado, en alguna ocasión, lo suele coger Javi, es un aroma neutro, digamos, es de aloe vera, de la marca IFA, y no tiene alcohol, por lo tanto, cuida la zona muy bien, y protege, que es lo importante, y este de aquí, me lo cogió, en una cestita, que me regaló, para mi cumple, creo que fue, y no me gustó, es decir, a ver, lo que es el formato en sí, está muy bien, es de spray, huele fresquito, pero tiene, un punto masculino, que a mí, pues no me gusta, ir oliendo a macho, a macho men, no me gusta, entonces, se lo pasé a él, y él ha sido quien lo ha terminado, y dice, bueno, pues que le ha gustado, porque esto, él se lo bebe, ya lo sabéis, por último de cuerpo, os enseño esto de aquí, que es un aceite anticelulítico, de abedul, este es de la marca Velera, y bueno, está bien, es una muestrecita, que me mandó la marca, hace ya tiempo, ahora mismo tengo en uso, el aceite de abedul anticelulítico, con Q10, del Lidl, vale, de la marca 100, y la verdad es que me gusta, porque deja la zona, yo lo utilizo más bien en los muslos, y en el pompis, en los glúteos, que es donde más celulitis, piel de naranja, yo tengo, y es cierto, yo no noto que me reduzca, lo que es la piel de naranja, pero sí que, me deja la zona muy lisita, y bastante suave, cosa que me gusta, la verdad, y a veces pues lo utilizo, la verdad es que ese es mi problema, que no soy constante, y entonces no noto bien los resultados, vamos aligerando, porque este mes, sí que hay productos terminados, entonces no quiero que sea muy largo, y ya llevamos un cuarto de hora, tengo de manos, estas dos cremitas de manos, esta es bastante hidratante, es con aloe vera, centella asiática, y amamelis, y es de rápida absorción, no tiene parabenos, esta testada dermatológicamente, y es para pieles secas, o sea, manos secas, contiene 125 mililitros, y sí que es verdad que se, a pesar de absorberse relativamente rápido, nutría las manos bastante, y no las dejaba muy cuidadas, que eso a mí me gusta, que no sean tampoco muy pastosas, y se nos queden como esas películas grasientas en la mano, eso no me gusta nada, y esta de aquí, también es bastante ligerita, pero también hidrataba muy bien, esta es de vainilla blanca, y es de una edición limitada de Iberrocher, a mí las cremitas de Iberrocher, la verdad es que me gustan mucho, porque además tienen unos aromas bastante especiales, que a pesar de ser a lo mejor a vainilla, o a canela, la verdad es que huelen muy bien, y las recomiendo. Vamos con cositas random, y os enseño una fragancia de Essence, que huele como a chicle de fresa, es la de Day in Paradise, esta sí, la verdad es que son bastante recurridas, así para después de la ducha, o para diario, así que no tengáis que hacer gran cosa, porque la verdad es que no duran mucho en la piel, son fresquitas, y listo, ¿vale? y huelea muy bien. Luego tengo esto de aquí, que son unas bombas de baño de Trix Tradition, de la gama No Rising Spirits, venían tres, y la verdad es que las he disfrutado mucho, aparte del... ya veis que está vacío, vacío, perdón, vacío, qué fina soy a veces, que cuando me doy algún baño, pues ya que lo hago, me gusta echarle un poco consistencia, en plan de sales, o burbujas, decir bombas de baño, poner velitas, y todas estas cosas, si os apetece, puedo hacer un vídeo, me lo comentáis abajo, y yo lo hago encantada, y la verdad es que disfruto mucho este tipo de productos. Ahora estoy con unas, que vienen pequeñitas, de supermercados día, que son de lavanda, y la verdad es que también van muy bien, pero bueno, estas sí que repetiré, aunque cuando estén en oferta, las cogí creo que fueron por 4 euros, aunque su precio habitual es de 6, si no recuerdo mal, pero a pesar de ser así un poquito menos económica, la verdad es que va muy bien, porque no las gastas en... en mucha o... en muy poco tiempo, sino que... como os digo, que como que lo espaciamos, ¿no? entonces con una bomba tienes para... para un baño, y... pues el paquete te dura como 3 meses, o cosas así, ¿vale? porque yo suelo echar una por baño. Y paso también algo más de random, este aceite de coco virgen, ¿vale? prensado en frío, este es de la marca Amrita, o eso pone aquí, bueno, este tipo de productos, ya sabéis que lo podéis encontrar incluso en Mercadona, en Primor, en Maquillagia, en muchos sitios, ¿vale? Ahora casi todos los supermercados, Carrefour y todos, tienen este tipo de productos en la zona bio. Este lo compré donde trabaja Javi, es coco 100%, ¿vale? lo utilizo, como ya sabéis, para, bueno, pues mascarilla pre-lavado, para exfoliantes, para un montón de cosas, también a veces para cocinar, para postres, en fin, nunca falta un botecito, sea grande o pequeño, de aceite de coco, en mi casa. Pasamos a infusiones, y en esta ocasión, he terminado estos de aquí, que son el de tomillo, ¿vale? Tomillo y jengibre, de Mercadona. Me da igual donde comprarlo, en Carrefour, en Mercadona, en cualquier supermercado, no me importa, pero que sea jengibre, o bien en sobre, o bien en rama. Lo utilizo normalmente, natural, es decir, en rama, que viene, está en la zona de la verdura, ¿vale? Y lo utilizo, como infusión, o en batido, ¿vale? Pero si es en infusión, pues tampoco me importa, porque es algo más socorrido, y si no hay en rama, pues ni modo, me lo llevo en sobre. Me gusta mucho, porque a los que tenemos problemas respiratorios, el jengibre nos va estupendamente, y yo que soy asmática, ya os digo que me funciona genial. Y si además, le pongo una bolsita de salvia, y otra de tomillo, creedme que es mano de santo. Lo utilizo un montón, ya habéis visto, que me las bebo. Nunca mejor dicho. He utilizado un montón. Y por último, y para finalizar ya este vídeo, os enseño, velas y micados. En este caso, empezamos por los micados. Este era de vainilla y coco. Es una fragancia muy sutil, que apenas se percibía, pero que para una estancia tipo cuarto de baño, que es una estancia más reducida, pues sí que la recomiendo. Esta era de Roura, si no me equivoco, o de MR. Era de MR, que también lo podéis encontrar en Primor. Y el formato me gusta mucho, porque es así, muy cookie, redondeado, y ya veis, tenía uno en cada baño, y aquí está. Sí que lo recomiendo, me ha gustado, porque no era un aroma de estos cargantes, que para el baño tampoco me gusta demasiado. Y pasamos a el último producto, que es esta vela de frutos silvestres, que ya la tengo repuesta. Es de... Me la trajo Javi, la repuso él, pero también me trajo una de... de vainilla, y creo que otra de canela, o algo así. Esta me gusta mucho, porque no son los típicos frutos rojos, que a lo mejor huelen un poquito más concentrada la fragancia, sino que es más fresca. Y me gusta mucho, porque además perdura bastante en el ambiente, te perfuma toda la estancia, a pesar de ser grande. Y bueno, pues me gusta mucho, y esta es la segunda que utilizo, y tengo otra por utilizar, así que ya os digo, repito, repito, y repito con ella. Y nada más, aquí ya finalizamos el vídeo, ya os he enseñado absolutamente todos los productos terminados de este mes de abril, no han sido pocos, la verdad. Ya sabéis que en meses anteriores ha habido menos, perdón, pero en esta ocasión han sido bastantes. Así que nada, después de ya casi 25 minutos grabando, me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo, y un fuerte beso. Nos vemos en el próximo, que espero que os guste, y nada, ya me contaréis abajo si habéis utilizado alguno, si lo conocíais, si no, en fin, contadme lo que queráis, como siempre. Un besazo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!